¡Vámonos recién mi compa diablo! ¡Con todo cariño para el mayor amigo! ¡Con todo cariño para Mau Vega! ¡En el barrio donde vivo existió un hombre muy raro! La pista más tarde noche, los barrios brillan los ojos, parece un farol de poche También lo vieron de día, allá abajo en la caída Me gusta la brujería, por eso te enamoré Como una noche de luna, alambre de los bolsos La pista más tarde noche, los barrios brillan los ojos, parece un barrio La pista más tarde noche, los barrios brillan los ojos, parece un barrio La pista más tarde noche, los barrios brillan los ojos, parece un barrio La pista más tarde noche, los barrios brillan los ojos, parece un barrio La pista más tarde noche, los barrios brillan los ojos, parece un barrio La pista más tarde noche, los barrios brillan los ojos, parece un barrio No se olvida, Mau, te recuerda a toda tu familia Saludos especiales pa' las gotas del viejón Más formados hasta el chapalita Mau Vega y banda La Sencillita No vieron en la gran jona Haciendo sus parolas Pasándole a la fiesta Pasándole a la fiesta Pa' volver a hacer la fiesta El cumión, el cumión Que se oiga ese cumple El cumión, el cumión Que se oiga ese cumple El cumión, el cumión El cumión, el cumión